Soy el presidente y único miembro de la Federación Ecuatoriana de Lanzamiento de Enanos. El lanzamiento de enanos es una disciplina deportiva originaria de Mesopotamia. Consiste en lanzar a un enano cubierto de velcro tan lejos como puedas. No entiendo por qué tantas personas critican una disciplina basada en la destreza e inteligencia. No hay nada más hermoso que el diminuto cuerpo de un enano volando. Estamos recolectando dos millones de firmas para que este bello deporte sea declarado disciplina olímpica. Ya llevamos 26. Mi sueño es ser lanzado por Pamela Anderson totalmente desnudo ante miles de aficionados.